Cuando llego se encuentre contigo, no quieras crecer yo contigo No hay alas un recuerdo, ni el mal más amor es el mío No hay alas un recuerdo, ni el mal más amor es el mío No hay alas un recuerdo, ni el mal más amor es el mío No hay alas un recuerdo, ni el mal más amor es el mío No hay alas un recuerdo, ni el mal más amor es el mío No hay alas un recuerdo, ni el mal más amor es el mío La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días